y renunciaron a carlos pimentel de la dirección general de alianzas públicos privada ha sido el funcionario más breve apenas unos tres días duró en el cargo toda esta polémica porque el señor presidente luis abinader por eso se le ocurrió la maravillosa idea de poner a carlos pimentel a ser juez y parte en esta dirección tan delicada porque es una dirección que tiene una misión de de supervisar esas alianzas de público privado es decir empresas públicas manejando recursos perdón empresas privadas manejando recursos y patrimonios públicos pues todo esto evidentemente causó un rechazo inmediato de la sociedad civil y de algunos comunicadores de estos lares no que inmediatamente pusimos el grito al cielo con esto ahora mucha gente está pensando de que la decisión de darle para atrás a esto que la vimos reflejada en la renuncia de carlos pimentel es un triunfo de la ciudadanía es un triunfo por el hecho de que pues sintieron la presión de la ciudadanía y le dieron para atrás a esto hay que estar consciente de que eso no fue así los estos gobiernos porque no es una una costumbre de este gobierno sino de todos los gobiernos están acostumbrados a violar la ley y para un ejemplo bastante son innumerables pero para un ejemplo recuerden el caso de inapá con wellington arnott donde bonito bar no pues no cumplía las calificaciones las especificaciones para ocupar ese puesto de director de inapá por una ley y que resolvió el partido de gobierno sencillamente bueno que la ley no sea un impedimento para alcanzar nuestros intereses la ley es el problema modifiquemos la ley tenemos el poder modificaron la ley para que wellington arnott pudiera pues ser el director de inapá eso fue mucho más grave y yo recuerdo que la sociedad civil también protestó muchísimo yo creo que protestó más que esta vez y eso no le impidió al partido de gobierno darle para allá es decir que toda la protesta que se crearon a través de estos lares y las redes sociales incluso pronunciamientos de lo que se supone son aliados de carlos pimentel como participación ciudadana finjus toda esa protesta eso no fue determinante para que esto se le diera para atrás porque en el momento de que se diera esta negociación está este acuerdo en el momento en que ellos estaban planificando esto cuando se sentaron en una mesa obviamente sabían que iban a a ir contra las leyes eso estaba en la mesa y los riesgos los riesgos estaban calculados allí pero cuál era el riesgo bueno que la gente proteste eso eso es normal para ellos ellos saben cómo resolver ese asunto la gente va a protestar bueno a un grupo lo resolvemos como lo resolvemos y los demás bueno nos hacemos los sordos y viene otro tema que va a tapar este tema y eso se olvidó eso obviamente se conversó allí el factor determinante para que esto le dieran para atrás se hubieran obligado a darle para atrás fue un factor sorpresa señores para ellos mismos fue lo que quizás ellos mismos están calificando como una traición una traición protagonizada por antoliano peralta antoliano peralta consultor jurídico del presidente de la república que en el momento donde el consultor jurídico hace por escrito las recomendaciones al presidente de la república en el sentido de que esto no puede proceder porque es violatorio a la ley y da sus argumentos en ese momento en que lo hace por escrito hay una intención allí y seguramente el presidente de la república y ellos y carlos pimentel lo sospecharon porque este hombre hace esta comunicación si claramente vamos a violar la ley no puede quedar evidencia escrita de esto esos asuntos ellos siempre lo han manejado en persona que no puede quedar evidencia en ese momento seguramente se activaron las alarmas entre ellos y qué pasó al final bueno al final pasó que el documento mágicamente se filtró a la opinión pública y eso ese documento es que hace que sea inevitable darle para atrás entonces vemos cómo nosotros los ciudadanos los contribuyentes nos vemos beneficiado en el sentido de que se evitó esta atrocidad no de poner a carlos pimentel pimentel como juez y parte en una posición tan delicada como esta nos vemos beneficiado por sencillamente un conflicto interno entre ellos es lamentable es lamentable un conflicto interno entre ellos hace que esto pues no proceda miren carlos pimentel qué está envuelto implicado en el asunto del intran que vimos como hugo veras lo denunció públicamente y lo único que pasó fue que después de esa denuncia de hugo veras y responsa haciendo 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 responsable también a carlos pimentel de subir el contrato amañado la licitación amañada de la empresa de jochi gómez lo único que pasó ese día fue que arrestaron a hugo veras y el señor carlos pimentel se da el lujo de decir yo tengo más información sobre ese caso y lo diré en su tiempo es decir que es cinismo no para entonces luego el presidente de la república primero no responder nada sobre eso porque es un funcionario de la nada sobre esas graves acusaciones el presidente de la república lo premia con esto diciendo bueno carlos pimentel es un hombre tan serio tan serio que yo puedo ponerlo aquí como juez y parte y la integridad de este hombre lo imposibilita para hacer cualquier cosa que vaya en contra de los intereses del colectivo es un cinismo sin sin precedentes esto realmente miren como carlos pimentel luego que ve todas las críticas de la sociedad civil incluyendo las críticas de sus antiguos compañeros de participación ciudadana donde dicen esto es ilegal carlos y el señor lo que hace es que justifica su nombramiento a través de un un video y miren como él trata señores burdamente a mí esta este asunto cuando quieren manipularme con una forma tan tan burda pues la verdad que me incomoda porque hay personas que que hacen un esfuerzo creativo e intelectual para engañarte y algún mérito debe tener eso incluso muestra un cierto respeto por la inteligencia del otro por la inteligencia de de la persona a quien ellos quieren engañar por lo menos eso no se esfuerzan creativamente pero carlos pimentel no él a través de todas las críticas contundentes que le hacen a esto él agarra un video y lo justifica de una forma tan burda cambiando el artículo 144 él empieza y está como leyendo el artículo y lo que hace es que le cambia el sentido al artículo poniéndolo empezando a leer el artículo poniéndole un orden totalmente inverso cuando lo dice de forma afirmativa él dice bueno mejor vamos a escucharlo para que sean ustedes mismos quien escuchen a carlos pimentel vamos a poner el video donde él lee el artículo 144 justificando este nombramiento de la constitución vamos a ver entiendo las inquietudes que esta designación ha generado en algunos sectores por lo que a continuación me permito hacer algunas precisiones en primer lugar el artículo 144 de la constitución dominicana establece que un funcionario público puede ocupar de manera simultánea dos posiciones en la administración pública siempre que solo una de ellas sea remunerada bueno miren como él dice ahí que el artículo 144 dice que permite a los funcionarios públicos ocupar dos puestos en la administración siempre y cuando sea solamente beneficiado con el salario de uno lo dice de forma afirmativa si permite y está como como leyendo el artículo pero cuando nos vamos a la constitución el artículo 144 empieza de forma negativa para ser contundente de forma negativa no empieza de forma positiva de forma afirmativa y dice ningún funcionario o empleado del estado puede desempeñar de forma simultánea más de un cargo asalariado salvo la docencia fíjense como él inicia afirmativamente cualquier funcionario puede desempeñar dos cargos a quien quiere manipular con eso a quien es algo de verdad que que insulta la inteligencia del dominicano para el final que para el final entonces sin el más vestigio de vergüenza tener que hacer una carta renunciando pero en la carta no se justifica en la carta no reconoce ah mira me equivoqué no lo sigue justificando en la carta y en la carta lo que vemos es oh nos perdimos wow nos perdimos del hombre más serio de la república dominicana wow es como que para que nos lamentemos de eso peor aún el presidente de la república en la semanal cuando lo abordan con el tema pues sus respuestas también es muy lamentable y dice y dice algo que se parece mucho a la narrativa de la reforma fiscal cuando le tuvieron que dar para atrás a eso y dice es que no no entendieron el pueblo dominicano no entendió el espíritu de este decreto y dice y de hecho y dice son esto lo pongo yo claro son tan brutos que estaba escrito ahí en el mismo decreto y no no lo entendieron porque ahí decían en el decreto que la el espíritu de esto era unificar a las dos instituciones compras y contrataciones y la dirección general de alianza público y privada unificarla en una sola dirección para ser coherente con nuestro discurso de el ahorro en el gasto público y la eficiencia del estado pero yo me pregunto y eso en que cambia en que cambia el centro de 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 discusión de lo que acaba usted de hacer con ese decreto en que lo cambia ok usted va a unificar las dos instituciones el conflicto de interés va a estar igual alguien que me explique esto que quiso decir el presidente con esto de hecho es peor todavía pero todo esto es para evitar decir ah disculpen me equivoqué porque es que realmente también y hay que pensarlo no es que se equivocaron es que lo hacen adrede es que es una organización son estos partidos son organizaciones que tienen secuestrado el presupuesto nacional no es que se equivocaron es que es adrede y el presidente de la república en estos cuatro años que les quedan de gobierno lo que quiere es recoger señores y el sistema de privatización está en marcha y esa institución de alianza público y privada para esos objetivos de privatizar lo que más él pueda privatizar durante estos cuatro años es clave y tiene que tener a un hombre que esté dispuesto a todo como lo ha demostrado Carlos Pimentel dispuesto a todo lo que sí habría que esperar qué le va a pasar a Antoliano Peralta debe estar en la mira del presidente de la república debe estar en la mira esto es Foco Público yo soy José Maracayo suscríbete comenta y comparte y comparte que le va a pasar